Amén hermanos, buenas noches, ¿qué tal cómo están? Espero que estén todo bien y que el día de hoy haya sido lleno de bendición para ustedes. El día de hoy les traigo la palabra de Dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de Salmos capítulo 11 versículo 4. ¿Qué nos dice? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios hablando esta noche a cada uno de nosotros. Amado Dios, Señor, el día de hoy estamos aquí delante tuyo, amado Padre, buscando una palabra, Señor, para que tú puedas animarnos, alentarnos, examinándonos también a nosotros en nuestra vida. ¿Cómo estamos andando delante tuyo, Señor? Que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos corrija si es necesario. Ayúdanos, Padre. Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo el bien cuando no es así. Ayúdanos, amado Padre, a darnos cuenta y saber decir no a las cosas que van en contra de tu palabra y también darnos cuenta, Señor, de todos nuestros errores y de todo lo malo que estamos haciendo. Ayúdanos, amado Padre. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, el día de hoy Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros, haciéndonos saber de qué es Dios quien nos examina a nosotros. Nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestro sentimiento y todo lo que podamos hacer día tras día. Las personas a nuestro alrededor de repente no saben lo que pensamos o sentimos y muchas veces nosotros pecamos de esa manera, con el pensamiento y con el sentimiento. Acordémonos que la palabra de Dios dice que si alguien codicia en su corazón a una persona, es como si ya hubieras adulterado con ella, aún incluso con los pensamientos y lo que sientes, pecas. Entonces, si nosotros nos examinamos como Dios lo hace con nosotros, ¿estamos bien delante de él o no? No, ¿verdad? Porque muchas veces se vienen pensamientos negativos hacia nuestro prójimo, hacia nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino, aún incluso hacia nuestros familiares. Si no vienen pensamientos en contra de ellos, ya sea porque esa persona su actitud no nos agrada o esa persona en algún momento nos hizo algo daño, no lo sé. Pero Dios te dice que ames a tu prójimo y que ames aún incluso a tus enemigos, que la única manera de vencer el mal es haciendo el bien, bendecir a los que te maldicen. Eso dice su palabra. Entonces, nosotros no tenemos que tener esa clase de pensamiento o sentimiento. Por eso yo les digo, ustedes, todos nosotros, examinémonos como Dios lo hace con nosotros. ¿Estaremos bien delante de él? No, ¿verdad? No estaremos bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios, porque Dios nos está examinando. Todo lo que pasa por nuestra mente, las cosas que pensamos, las cosas que sentimos, de qué manera actuamos, cómo hablamos y todo. Nada pasa por alto. Dios, acordémonos de algo. Su palabra de Dios dice que Dios no dará por inocente al culpable. Dios es un Dios justo. Así que, amados hermanos, el día de hoy, antes de dormir, examinémonos, solamente en este día, cómo hemos actuado, cómo hemos pensado, qué hemos sentido, cómo nos hemos comportado delante de las demás personas, qué testimonio hemos dejado a los demás. Entonces, examinemos, hay que examinarnos y pedirle perdón a Dios por todo lo malo que hayamos hecho. Amén. Dios te bendiga, hermano. Que tengas una bonita noche. Y recuerda, no olvides orar antes de dormir. Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches.